Petrionas de Río 2016 se enfrentaron a China en su primer compromiso en la búsqueda del oro olímpico. Oro olímpico que ya ganó a Estados Unidos hace cuatro años en Londres 2012. Brasil nunca ha ganado la prensa de oro femenil en los olímpicos. Buscan hacerlo por primera vez. Segundo cabezazo junto al poligol. Gol de Brasil. Gol de Brasil.